Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos hablando de uno de los grupos más importantes en Shumatsu no Valkyrie así es como el mismo nombre del manga lo dice hablaremos de las valkyrias unos personajes muy interesantes y que además han guardado gran misterio hasta este punto ya que se nos van revelando poco a poco en lugar de cómo ha sucedido con los peleadores los cuales conocemos desde un inicio pero por el contrario las valkyrias han guardado un gran misterio ya que sólo tuvimos la oportunidad de ver las siluetas de las mismas en un principio y como dije después ir conociendo una a una cuáles son estas valkyrias en este vídeo básicamente repasaré a las valkyrias que ya conocemos enfocándome más que nada en sus habilidades y poderes mostrados además de teorizar cuáles para mí podrían ser las valkyrias restantes y qué habilidades o poderes podrían utilizar además de quiénes serían para mí los luchadores ideales para ellas entonces bueno de esto va el vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno comenzamos claramente con la primera valquiria la valquiria número 1 brujil así es esta chica la cual podríamos decir que es prácticamente la protagonista de la historia de shumatsu debido a que ella es la que propone la idea del ragnarok a los dioses dándole una oportunidad a la humanidad siendo ésta la problemática esencial del manga y sin brujil prácticamente no habríamos tenido nada de esto se nos comenta que brujil es la mayor de las tres hermanas valkyrias por lo cual de una u otra forma está confirmado que ella participará en el ragnarok aunque claramente sabemos que ella también es la encargada de seleccionar a los humanos que competirán contra los dioses utilizando su estrategia siendo prácticamente la líder del grupo de la humanidad aunque de cualquier forma podemos suponer que en un punto ella llegará a pelear siendo ya sea en el último combate o en el penúltimo uno de esos dos supongo que brujil lo dejará ya que es imposible que pelea antes debido a que debe seguir liderando a su equipo y elegir a los peleadores que deben participar en cada uno de los combates en este punto aún no se nos muestra el poder que podría liberar brujil ya que como sabemos cada una de las valkyrias tiene la habilidad del volunt lo cual les permite convertirse en un arma para así apoyar a los humanos a pesar de no saber nada de brujil ella es una de las valkyrias más importantes hablando de la mitología nórdica ya que tiene gran relación con odin y normalmente la hemos visto representada liderando a las valkyrias en alguna ocasión a un grupo llamado valkyrior así es brunhild es una de las valkyrias más importantes por lo cual también es una de las que más ha recibido adaptaciones ya sea en animes como en mangas incluso en los cómics de marvel enfocándose principalmente en sus habilidades de combate ya sea con espada o con lanza por lo cual como dije una habilidad específica es difícil de reconocer pero yo creo que podría convertirse en una especie de espada ultra poderosa y a mi parecer uno de los humanos que más se adaptaría al estilo de combate de brujil o que podría utilizar su poder sería el rey leónidas no lo sé desde mi perspectiva y habiendo analizado a los humanos restantes creo que el rey leónidas podría cumplir con las expectativas de brunhild y esto es lo que tendríamos en términos generales respecto a esta valkyria muy bien ahora pasamos con rist la cual es la segunda de las hermanas valkyrias ella se convirtió en el volum de sasaki kohiro y como sabemos gracias a la habilidad de ambos se pudo obtener la primera victoria de la humanidad como ya había mencionado el volum tiene la capacidad de convertirse en un arma la cual sea capaz de dañar a un mismo dios en este caso rist tenía la capacidad de adaptarse a su compañero además de tener una habilidad adicional que es lograr separarse en dos espadas diferentes cada una obteniendo su propia personalidad y así mismo sus propias habilidades algo que se vio reflejado al momento de que la espada de sasaki kohiro fue cortada en dos pero de igual forma cada uno de estos dos pedazos pudo convertirse en un arma específica y gracias a esto pudieron darle soporte a sasaki para lograr esta increíble hazaña contra poseidón continuando con el repaso de las valkyrias conocidas seguimos con pro la cual su mismo nombre tiene como significado fuerza o poder esta es una de las valkyrias que apenas estamos viendo en acción ya que es la tercera hermana valkyria y se ha convertido en el volum de raiden tamemon una especialista sobre todo en las peleas de sumo por lo que hemos visto hasta ahora pro se ha convertido específicamente en aditamentos para raiden en el término de sumo pero tomando en cuenta su apariencia física sumada a su mismo nombre simbolizando fuerza o poder obviamente una de las cualidades principales de esta arma sería dotar de más poder o fuerza al mismo usuario creo que esto sería lo más lógico ya que como tal la transformación que sufrió no es un arma directamente sino más se enfoca en la protección del cuerpo del usuario del humano en este caso y lo más lógico es que logre aumentar la resistencia o la fuerza de raiden pero como dije aún está confirmado ya que apenas estamos viendo este combate actualmente pasamos con rangris la cuarta hermana valkyria conocida hasta este punto ella se convirtió en el volunt de lubu como tal su nombre tiene el significado destructor de escudos lo cual simboliza efectivamente el poder que ella desarrolló en su pelea ya que además de tener la capacidad de convertirse en cualquier arma que el usuario prefiera también tenía esta habilidad adicional la cual le otorgaba esta misma arma la capacidad de destruir cualquier arma de defensa y esto lo vimos aplicado en la batalla de lubu contra thor siendo una valkyria bastante poderosa que logró sostenerse en batalla pero aún así sabemos que la batalla contra el dios thor era bastante complicada y la siguiente valkyria de la que hablaremos es de regin leith así es también llamada hija de los dioses la cual es la séptima de las tres hermanas valkyrias y ella se convirtió en el volumen de adam una de las batallas más recordadas en este manga claramente y ella de igual forma podía adaptarse a su compañero transformándose en un tipo específico de arma en este caso se transformó en un nudillo con lo cual logró acompañar a adam en su batalla contra zeus honestamente en este punto no se dijo específicamente si esta valkyria tenía alguna habilidad adicional ya que sólo sabemos que los nudillos eran capaces tal vez de dañar o asesinar a un dios si fuera necesario pero esta habilidad es algo que cualquier otra arma tiene como tal no se reveló si esta valkyria logró dotar a otra habilidad específica a adam pero hasta donde vimos en la pelea no fue así siguiendo con la lista de valkyrias pasamos con hyok la undécima de las tres hermanas valkyrias y ella se vio obligada a convertirse en el volumen de jack el destripador durante el raid así es ya que esta valkyria no estaba muy de acuerdo en hacer equipo con uno de los más grandes asesinos de la historia de la humanidad pero aún así tuvo que hacerlo por la fuerza sino esta valkyria una de las más poderosas a mi parecer ya que tiene además de la habilidad que ya todos conocemos de transformarse en cualquier tipo de arma que elija el portador tenía una habilidad completamente especial que de verdad dotaba de grandes ventajas a jack el destripador en este caso la cual es que cualquier cosa que toque su compañero puede convertirse en un arma divina y matar a los dioses y otros seres sobrenaturales así es una de las habilidades más resaltantes dentro de las valkyrias a mi parecer pero bueno gracias a esto jack también pudo obtener una segunda victoria para la humanidad lo cual es un enorme mérito y bueno pasamos ahora sí con la última valkyria conocidas este punto la cual podríamos llamarla gold o hair de hecho específicamente su nombre de valkyria sería gold pero también la conocemos como hair que es la más joven de las hermanas valkyrias la treceava hermana y de hecho otra de las que más protagonismo ha tenido a lo largo de la historia debido a que normalmente la hemos visto acompañando a brownfield así es es como su escudera y siempre está dando su opinión o quejándose al respecto pero yo creo que este personaje también podría tener gran importancia en e incluso formar parte de las batallas finales una teoría que me ha llamado mucho la atención es que realmente hair sea la última en pelear y su hermana brownfield al ser derrotada le encomiende la tarea de ganar esta victoria para salvar a la humanidad de hecho creo que sería una excelente combatiente para el final hablando de su habilidad específica de igual forma que brownfield no conocemos su habilidad aunque es claro que debe poseer la habilidad de transformarse en un arma específica además de tener alguna habilidad especial que se nos revelará en algún punto como tal su nombre significa tumulto o ruido buscando la definición de tumulto pues básicamente es la agitación con la que un grupo numeroso de personas quiere mostrar su oposición contra una autoridad utilizando para ello la protesta la desobediencia o la violencia creo que como lo dije muy bien el nombre de hair podría representarnos que ella sea la última valquiria en pie y sea la que se revele finalmente contra los dioses dándole a la humanidad una oportunidad de vivir pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre con esta valquiria hablando de junto a qué humano podría participar en este combate la verdad es que es muy interesante pero a mí me surgió la idea de que podría ser okita soji alguien que acabamos de ver recientemente en el manga que está esperando por su combate y de hecho creo que podría ser uno de los humanos más poderosos que hemos visto entonces pienso que una combinación de hair junto con soji sería interesante pero no sé ustedes también pueden dejarme en los comentarios de acuerdo a su perspectiva y bueno estas son las siete valquirias que conocemos hasta este punto pero como ya les había comentado en realidad tenemos 13 valquirias por lo que nos quedan aún 6 por descubrir analizando un poco acerca de las valquirias la verdad es que hay muy poca información específica de cada una de ellas pero estuve leyendo un poco y me di cuenta que existe un poema el cual involucra a 13 valquirias de las cuales están englobadas las que ya conocemos así es por suerte shumatsu no valkyrie está realmente basado en la mitología nórdica y la mitología de las valquirias por lo cual podríamos encontrar cierta relación de estas 13 valquirias dentro de la mitología nórdica y como les dije encontré el poema de grim nismal el cual recopila a estas siete valquirias que ya mencioné anteriormente además de agregar a otras seis de las cuales hablaremos poco a poco en este punto la primera valquiria adicional es la valquiria niebla o mist en inglés ya está como su mismo nombre lo dice hace referencia a la mismísima niebla además de mostrar algunas habilidades como la de viajar sobre el aire o sobre el agua en términos generales podría mostrar habilidades relacionadas con el clima o el ambiente por lo que desde mi perspectiva nikola tesla sería un excelente acompañante para esta valquiria ya que tendría habilidades relacionadas con el ambiente y el clima y creo que nikola tesla podría potenciar sus técnicas de electromagnetismo al controlar también el clima mediante algún poder de la valquiria creo que sería una combinación interesante que directamente nikola tesla tuviera la capacidad de dominar el clima o los mismos rayos no lo sé me llamó la atención continuando con la siguiente valquiria de este poema su nombre es esquígol la cual en su nombre tiene el significado de edad del hacha o hacha grande por lo cual claramente se nos está haciendo referencia que esta valquiria podría tomar forma de hacha o esta sería el arma que llegaremos a ver representada cuando ella se una a su humano repasando los humanos restantes la verdad es que no estaba muy seguro quién podría ser capaz de usar un hacha como combate pero a mi parecer el humano más indicado para usar un hacha en combate sería sakata kintoki el cual es un niño prodigio por así decirlo poseyendo una fuerza sobrehumana entonces creo que la habilidad de pelear con un hacha sería interesante y es posible que este sea el que se una a la valquiria esquígol continuando con la tercera valquiria adicional su nombre es hildur ella tenía el poder de revivir a los muertos en el campo de batalla y lo usó para mantener la batalla eterna entre hedin y hogni bueno como el mismo nombre lo indica esta valquiria hird podría tener la habilidad de revivir a los muertos en los campos de batalla tendría de alguna forma poderes oscuros y creo que el humano más adecuado para hacer equipo con esta valquiria sería rasputin ya que por lo que conocemos de este mago oscuro él tiene habilidades con las tinieblas además de alguna conexión con el inframundo por lo cual hird podría formar un excelente equipo con este humano y juntos podrían ser una combinación muy tenebrosa honestamente creo que me encantaría verlo específicamente no se nos aclara qué tipo de arma podría tomar esta valquiria pero bueno habría que analizar cómo es que decide pelear rasputin tal vez con una vara mágica o algo por el estilo continuando con la cuarta valquiria adicional sería gerjotur esta es una valquiria que tenía la función determinante de la fortuna de las valquirias especialmente en la batalla en términos generales como lo mencionan ella definía la fortuna que tendrían las valquirias en batalla cuando llegaban a enfrentarse en alguna de ellas por lo cual como esto mismo nos indica podría definir poderes de predicción o deber más allá del futuro entonces la pareja indicada así es sería nostradamus creo que estos dos podrían hacer una pareja ideal para así llegar a potenciar sus habilidades de predicción a futuro y rivalizar con el dios que le pongan enfrente a mí se me hace interesante esta dupla continuando con la quinta valquiria adicional sería heir a hu específicamente no se nos aclara mucha información sobre esta valquiria pero si se nos dice que tiene el significado de lanza y batalla en términos generales por lo cual lo más lógico y específico es que llegara a convertirse en una especie de lanza en este punto no encontraba a alguien que pudiera representar un arma específica como ésta pero me voy a desembocar por simo gaya sé que es muy posible que simo gaya llegue a utilizar un rifle como tal pero de igual forma creo que la lanza significa desde cierto ángulo un ataque a distancia o un ataque que se lanza a distancia por lo que creo que podría encajar con simo gaya y que de alguna forma ambos combinen sus habilidades para volverse increíbles atacantes a distancia ya que como sabemos simo gaya es un francotirador del cual se nos había mostrado en algún momento su diseño pero veremos en qué punto llegamos a ver su batalla por lo cual alguien que le ayuda a potenciar sus habilidades de larga distancia sería interesante continuando con la sexta valquiria y la última que completaría el grupo de las tres hermanas valquirias sería skogul directamente es la definición de su nombre es alto elevado torre alta y su nombre hace referencia al gigantesco tamaño de estos seres la verdad es que estaba con un poco confuso en este punto porque no estoy muy seguro cuál sea la habilidad que le llegue a dotar a su humano pero el único humano restante que queda en este punto sería king ching juan el cual es un emperador que de igual forma no estoy seguro de qué forma vaya a combatir pero una de sus grandes hazañas es el inicio de la construcción de la muralla china por lo cual esta relación con la torre alta que tiene esta valquiria podría encajar directamente con lo que sería king ching juan y no sé de alguna u otra forma podrían combinarse de tanto valquiria como humano para llegar a ser una combinación terrorífica y así enfrentar a un dios y bueno en términos generales estas serían las 13 valquirias que para mí se enfrentarían en el ragnarok como dije las últimas seis son básicamente una teoría de mi parte tratando de relacionar las valquirias que nos han presentado este punto pero si se me hizo muy curioso de que las valquirias que ya conocemos se encontraran en este mismo poema por lo cual podría ser que las valquirias restantes si formen parte del grupo que les comento en este vídeo pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de comentarme si les gustaría seguir viendo vídeos de shumatsu no valkyrie y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós yo no sé yo no cante ni siquiera que se le más